¿Cuál es la meta de la hermenéutica entonces? La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica, es una ciencia y un arte. La meta de la hermenéutica es descubrir lo que el autor inspirado por Dios quiso decir a su audiencia original tomando en cuenta las circunstancias y situaciones específicas que estaban viviendo a fin de aplicar la biblia a la vida práctica. Eso es la meta. La tercera convicción acerca del autor, de todo lector, intérprete de la biblia, todos tenemos el derecho de acercarnos a la escritura pero no todos van a interpretarla correctamente y la tercera convicción es de que todo aquel que interpreta las escrituras tenemos entonces una responsabilidad delante de Dios de ser los más, lo más esforzados, lo más acertados y lo más honestos posibles para encontrar el significado original del texto. Bueno, voy a dejar la clase aquí en este día y voy a mandar unas notas en pdf de en un documento para que les sirvan a ustedes de repaso de las cosas más importantes que vimos en esta clase. Aprendimos de que la biblia es totalmente divina, viene de parte de Dios, pero la biblia también es un libro humano que debe ser interpretado, que fue escrito, que fue escrito para nosotros pero no fue dirigido a nosotros y la biblia es un conjunto de 66 libros escritos por 40 autores en 1500 años que contienen formas de expresión de la cultura de ese tiempo, de cada escritor y de cada audiencia y para nosotros descubrir lo que el texto dice tenemos que familiarizarnos y reconocer que a veces traemos prejuicios al texto que no son correctos, que no son los acertados y por eso malinterpretamos y torcemos las escrituras. Bueno, espero que esta clase, primera clase haya sido de bendición para tu vida y que hayas entendido la importancia de la hermenéutica, que la hermenéutica significa interpretar, esclarecer, aclarar, traducir lo que el texto dice y que es el conjunto de reglas y principios para una correcta interpretación bíblica y que la hermenéutica no solamente es una ciencia, también es un arte, es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Es ciencia porque hay principios definidos y establecidos para comprender un texto en su contexto y discernir qué está diciendo el autor, pero es un arte porque incluye la experiencia del intérprete, el estudio del intérprete y el criterio del que interpreta para poder discernir qué está diciendo un texto y por eso es que a veces uno encuentra en las versiones de la biblia que una dice de una forma y otra dice otra palabra en otra versión y eso es porque el intérprete utiliza, el traductor en este caso utiliza ciertos criterios de traducción. Bueno hermanos, no se pierdan la continuación del seminario bíblico en línea, la siguiente clase la voy a postear pronto, pero hay una tarea para esta semana, la tarea es que cuando pongamos el pdf de me, hoy lo estoy haciendo en este día que es jueves, yo creo que mañana viernes va a estar puesto allí o si no es que esta misma noche la guía de estudio de lo que vimos hasta ahorita y vamos a también tener el libro de la lectura eficaz de la biblia de Gordon Fee y Douglas Stewart. Les pido por favor que vayan a seminario bíblico en línea donde dice libros de texto, hágale clic y lo va a llevar al portal de Amazon y ahí usted lo puede ordenar a su casa o lo puede leer inmediatamente con Kindle Reader, no necesitas tener Kindle Reader, creo que en el celular también se puede, yo lo abro en mi computadora y de hecho el día de hoy ya leí el capítulo, yo creo que me va a haber tardado unos 12-15 minutos en leerlo, creo, porque estuve leyendo varias cosas, pero leí el primer capítulo, yo ya cumplí con esa tarea junto con ustedes, así que léalo, le va a gustar mucho, va a ser de mucha ayuda, la lectura eficaz de la biblia sigue el link que tenemos aquí, voy a tratar de ponerlo en este vídeo también para que ustedes puedan ordenar sus libros, aún estás a tiempo de registrarte al seminario bíblico en línea, por favor si te gustó esta clase, compártela, compártela para que otros se animen a registrarse y puedan crecer y conocer de la palabra de Dios, sean un poquito pacientes los que he recibido muchas inscripciones, les doy muchas gracias por conectarse y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, sean pacientes y no les respondo a tiempo a cada uno de ustedes, pero comiencen a dar seguimiento al seminario y la asignatura para las siguientes dos semanas, para esta y la siguiente semana, es que lean Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 1 al 16, así que comiencen a leerlo, si les es posible leer todo Marcos en dos o tres días, háganlo y luego lean capítulo por capítulo de forma devocional. Una vez que yo ponga la guía de estudio de lo que hoy se dio, vamos a poner un breve examen de opción múltiple, así que repasa las definiciones de hermenéutica, lo que hoy aprendimos, lo que ven en el pdf. Hermanos, les mando un abrazo grande, gracias por haberse conectado, espero que este seminario esté siendo de muchísima ayuda y bendición, por favor deja tus comentarios, podemos crear una comunidad en torno a los comentarios en el canal de YouTube, deja tus comentarios sobre qué te ayudó del día de hoy, cómo fue de bendición esta primera clase, espero que la disfruten mucho, fue preparada con mucho amor, con oración y con el anhelo que Dios levante hombres y mujeres de Dios, es sólo el comienzo, falta muchísimo, así que no te desesperes, sé disciplinado y paciente. Les mando un abrazote, Dios les bendiga, cuídense y aquí estamos para servirles, hasta luego. Gracias.